Felicitando a los productores de ganado, a los porcicultores, a los avicultores de todo el Ecuador, porque tenemos que reconocer el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación que tienen cada uno de ellos en sus territorios. El Ecuador diverso, donde tenemos sectores donde el ganado de leche es primordial, donde el ganado de carne es fundamental, donde los animales de doble propósito también son el eje fundamental de ciertos sectores del territorio ecuatoriano. Por eso, esa diversidad tenemos que felicitarla y tenemos que pregonarla y tenemos que unirnos los ganaderos para tratar de que el mundo entero vea al Ecuador como ese productor de carne, la mejor carne de la región y ojalá la mejor carne del mundo. Pero eso lo lograremos solamente si es que nos unimos, si es que estamos unidos en un solo puño para destacar el trabajo desde el campo en esta actividad. Pero Santo Domingo tiene varias particularidades, estimados compañeros asambleístas. El 3 de marzo del 2018, el Ministerio de Turismo declaró a Santo Domingo como la parrilla del Ecuador y eso nos permitió estar ubicados en el mapa gastronómico del Ecuador. Así es que esto no es una ocurrencia más, esto es un tema técnico que se lo viene trabajando y se lo viene elaborando con los productores para que Santo Domingo tenga otro sitial. En Santo Domingo producimos, procesamos y preparamos la mejor carne del país. ¿Y por qué decimos producimos? Los productores de ganado, independientemente de su calidad, de su estadía, estadío, sean pequeños, grandes, medianos, se han dedicado desde hace muchos años a mejorar la calidad de su bato ganadero. Y hoy en Santo Domingo tenemos animales de altísima calidad, capaces de poder competir en cualquier feria del Ecuador o a nivel internacional también. En Santo Domingo tenemos la central genética, una de las más modernas del Ecuador y que eso ha permitido a este sector poder asesorar a los pequeños, a los medianos y a los grandes ganaderos para que mejoren la genética de sus animales. No solamente a través de la inseminación artificial, sino a través de la transferencia de embriones y hoy en Santo Domingo existen miles de animales que ya han sido producto de la transferencia de embriones y eso ha mejorado indiscutiblemente la calidad de animales que existen en mi provincia. En Santo Domingo, compañeros asambleístas, tenemos la feria de comercialización de ganado más grande del país. Tenemos que reconocer que en Manaví existe el ato de ganado más grande del Ecuador.